Y vean por favor el impresionante vídeo de la NASA para mostrar cómo pretende capturar un asteroide a un costo de 78 millones de dólares. El asteroide será arrastrado hacia la Luna, donde los astronautas podrán estudiarlo a partir del año 2021. El responsable del directorio de operaciones y exploración humana de la NASA, Bill Gessmeinen, dice que esto servirá para enviar humanos a destinos más distantes en el sistema solar, incluyendo el planeta Marte.